Compañeros en estudio, muy buenas tardes, a esta hora es preocupante la situación, aquí nos encontramos en el sector de la represa vía el corregimiento del Llanito, estamos con Yuli Velázquez que nos va a hablar un poco acerca de una triste noticia, un manatí que encontraron en horas de la mañana en el Caño San Silvestre. Buenas tardes Yuli, hablemos un poco acerca de esta preocupante situación. Bueno, nos sentimos preocupados como comunidad de pescadores por la muerte del manatí antillano que se encuentra en vía de extinción, no basta con los trabajos que realicemos nosotros de monitoreo, con el trabajo de mantenimiento, con el trabajo de la conectividad, si realmente no se profundiza un poco, ¿qué es lo que está causando la muerte de estas especies? Bueno, precisamente ayer se realizó el lanzamiento de una estrategia para proteger a esta especie que está en vía de extinción, que está presente pues acá en el Magdalena Medio, hablemos un poco acerca de eso. ¿Precisamente lanzan esta estrategia y hoy amanecen pues con esta triste historia? Estas estrategias desde que se lancen y no sean de forma trabajadas con las comunidades anfibias, que son las que permanecemos día y noche en los cuerpos de agua, difícilmente se puede lograr éxito. ¿Por qué? Los pescadores, la labor de ellos es realizar su faena de pesca y al mismo tiempo se realiza el avistamiento, el monitoreo, qué especies estamos viendo que están afaitadas, que están atrapadas, qué contaminación se puede estar presentando en el momento, qué mortandad de peces, muchos factores se presentan, entonces a las comunidades de pescadores les queda un poco más fácil dar aviso o alertar. Pero si realizan estos lanzamientos y no cuentan con las comunidades pues realmente queda desde las oficinas porque nosotros no teníamos conocimiento y somos unos cuidadores de los espejos de agua, nosotros realizamos los monitoreos comunitarios, estamos trabajando la conectividad hídrica que es en la cual se pueden ellos pasar de lado a lado para que no queden atrapados, pueden moverse fácilmente y aparte de eso nosotros estamos instalando los comedores, desde el 2014 venimos trabajando con los comedores artesanales que nosotros mismos vamos, cortamos el pasto, les ubicamos, ya tenemos una cartografía de unos puntos específicos, dónde es que ellos se encuentran, cuál es la ruta donde ellos se encuentran. Bueno, ustedes ya han tenido contacto con esta red, a esta hora ya tuvieron contacto con ellos, ¿qué les dijeron? Pues esta mañana después de la muerte del manatí es que nos encontramos por redes sociales en la cual ayer habían hecho un lanzamiento y por las redes sociales fue que pudimos encontrar el número de teléfono, pero directamente con nosotros las comunidades de pescadores no nos habían informado de que existía esta red o que iban a sacar esta red. Con los compañeros de credos y los compañeros que estamos realizando la conectividad hídrica, pues venimos realizando este trabajo y se facilita poder observar en el área que es lo que se está presentando. No solamente la muerte del manatí, también encontramos babillas muertas, aguas abajo y babillas muertas. Hace dos semanas atrás que estamos en los mismos trabajos encontramos mortandad de peces, esto también fue reportado, pero no sentimos que avanza por medio de la entidad competente. ¿Qué podría estar provocando la muerte de estas especies aquí? Pues en estos momentos si nos ubicamos ya y bajamos hacia Caño Rosario, se puede evidenciar fácilmente todas las trazas de grasas y aceites que están bajando en el momento y digamos el contraste, la diferencia de aguas que hay. Realmente es una agua muy contaminada la que baja, no sabemos qué tipo de líquido o qué es lo que está bajando por ahí, lo que esté causando pues que haya afectación en la fauna. Hay muchos factores, pero en estos momentos digamos las comunidades de pescadores estamos trabajando en la red del monitoreo y en la red de la conectividad hídrica, que es lo que nos permite evidenciar fácilmente qué situación se esté presentando en el momento. Gracias Julie por esta información, esto es lo que tenemos hasta el momento, esta comunidad a la espera de que lleguen las entidades encargadas para realizar las respectivas labores en este caso, en esta triste noticia con la que amanece hoy el corregimiento El Llanito. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.